Hoy se cumplen 10 años de la muerte del cofundador de Apple, Steve Jobs. El 5 de octubre de 2011 marcó un evento trágico para la corporación estadounidense. Un cáncer de páncreas que hizo metástasis le arrebató la vida a Steve Jobs, el presidente ejecutivo de Apple. Justamente un día antes de su muerte, Apple presentó el iPhone 4S como la siguiente novedad. Quien asumió el poder en la compañía fue Tim Cook, que trabaja en Apple desde 1998 y llegó a desempeñarse como gerente general. Unos meses antes de la muerte de Jobs, Cook fue elegido como director ejecutivo ya que su predecesor no podía continuar sus tareas por el tratamiento médico. Steve Jobs es recordado por ser un gran innovador. En muchas ocasiones tuvo una clara visión del futuro ideando herramientas que serían de utilidad muchos años después. Es un referente en cuanto a creatividad y practicidad. En 1983 dijo que trabajaba para poner en un libro un ordenador increíblemente potente que se pueda llevar allí a donde uno vaya y que se pueda aprender a usar en 20 minutos. 24 años después de estas declaraciones, Apple introdujo el iPhone, un dispositivo móvil que abrió un nuevo capítulo en el segmento de teléfonos inteligentes e hizo que la industria repensara la portabilidad de los dispositivos tecnológicos. Tres años después llegó la primera tableta iPad, cumpliendo la promesa de Jobs. Tim Cook, quien hoy en día sigue desempeñándose como director ejecutivo de Apple, se ha esforzado por mantener las líneas que dejó establecidas su predecesor. Aunque algunos críticos opinan que la innovación ya no está entre los puntos fuertes de la compañía. En palabras del analista Rob Enderle, Apple ha perdido la capacidad de lanzar productos que revolucionan el mercado. Se han convertido en una empresa financiera. En 2018, en plena era Cook, Apple logró ser la primera compañía de la bolsa de Nueva York que alcanzó el billón de dólares y durante la pandemia alcanzó los 2 billones. A corte del 1 de octubre de 2021, la empresa vale 2.358 millones de dólares. Y es que Apple no se ha detenido en estos 10 años. De hecho, ha estrenado varios gadgets exitosos, como los AirPods y el Apple Watch. Además, se ha introducido con éxito en otros segmentos, como las plataformas de streaming, en donde ya ocupa una parte del mercado con Apple TV Plus, y empezó a fabricar sus propios chips que lanzó en 2020. También hay rumores de nuevos productos, como las gafas de realidad virtual o un vehículo Apple en 2024. Sobre esta diversificación empresarial, analistas tecnológicos opinan que el estilo de Jobs quizá no habría sobrevivido a los últimos años y que Tim Cook es un mejor líder para la empresa. La compañía no ha estado exenta de controversias. De hecho, Cook compareció ante el Congreso de Estados Unidos este año luego de que acusarán a la compañía de tener prácticas de monopolio a través de su App Store, en una demanda presentada por la compañía Epic Games. Es difícil saber si la revolución tecnológica de este siglo hubiera ocurrido de igual forma si no fuera por la presencia de Steve Jobs. Se sabe, por ejemplo, que los teléfonos inteligentes fueron una tecnología con desarrollos previos a este dirigente, pero lo cierto es que los aparatos de Apple marcaron la diferencia en términos de funcionalidad y diseño. Gracias. Gracias.